Justo ayer estuvimos viendo este video de acá, el poderoso acorazado chileno. La verdad es un video muy interesante para que lo vayan a ver y conocer un poco más la historia. Y ahora estaba mirando un poco el canal de Saitun War, que se lo voy a dejar acá en la descripción. Dice, conoce el buque de asalto más grande de Latinoamérica. Es chileno, sargento aldea. Y bueno, empecé a buscar información. Ayer les expliqué cómo era este sistema de búsqueda de información. Así que les vuelvo a repetir por si no sabían cómo funciona. Bueno, esto es una inteligencia artificial que tiene Google. Entonces vos, acá arriba, en el buscador, ahí les muestro, ponen la búsqueda. En este caso es sargento aldea, buque. Entonces Google te da el resultado de la búsqueda. Con la inteligencia artificial te hace un resumen. Ese resumen lo saca de páginas como Wikipedia, Defensa, La Armada. Como pueden ver ahí que dice Armada, Info Defensa. Y en base a eso hace una breve descripción de la información. Lo mismo pasa acá abajo. Es sacado en Wikipedia y de la Armada. Esta información está todo en estas páginas. El buque multipropósito sargento aldea LSDH91 es un buque de desembarco anfibio de la Armada de Chile. Es la principal unidad de operaciones anfibia de la Armada de Chile. El buque fue votado en 1988 por la Marina Nacional de Francia. Y originalmente se llamaba Pouder L9011. En 2011 Chile adquirió el buque y lo rebautizó como sargento aldea. El nombre rinde homenaje al sargento Juan de Dios Aldea Fonseca. Un héroe naval chileno que murió en 1879 durante el combate naval de Iquique. El sargento aldea es un buque de 168 metros de eslora, 28,5 metros de manga y 5,2 metros de calado. Puede alcanzar una velocidad máxima de 20 nudos y desplazar 12.000 toneladas. Es capaz de embarcar 100 vehículos y tiene un dique inundable para transportar una LSU y 4 LSM o solo 10 LSM. El sargento aldea tiene como función el transporte de fuerzas de infantería de marina en operaciones de proyección y el apoyo humanitario. En septiembre de 2023 el sargento aldea volvió al servicio tras 3 años de trabajo de reparación y renovación de varios de sus sistemas de abordo. En enero de 2024 el buque se alistó para navegar al territorio chileno antártico. Bueno, después de esta breve introducción vamos a ver el video de Saitun War que acá en la descripción voy a dejar el video original para que lo vayan a ver si es que lo quieren ver. Y de paso los invito a que se suscriban y dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montón. En este video vamos a ver a un coloso marítimo que asombra a toda Latinoamérica. Se trata del buque de asaltos sargento aldea. Este navío es el orgullo de la Armada de Chile y una verdadera maravilla de la ingeniería naval. Una joya. Pero antes de empezar este video me gustaría invitarte a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que no te pierdas ningún contenido cuando se suba. La historia de este buque es un testimonio de la determinación y visión de Chile para fortalecer sus capacidades navales. Originalmente conocido como Faudret, este buque fue construido en Brest en astilleros de CNS por encargo de la Marina Nacional de Francia en el año 1990. Es grandísimo. Pero su historia no termina acá. Chile, reconociendo la necesidad de un buque versátil que pudiera desplegar personal y vehículos de manera rápida en operaciones militares y en casos de desastres naturales, buscó adquirir esta impresionante embarcación. La negociación culminó en 2011 cuando el buque fue rebautizado como Sargento Aldea. La inversión ascendió aproximadamente a 43 millones de euros, marcando un hito en la capacidad defensiva de Chile. El Sargento Aldea es un verdadero gigante de los mares. Con una longitud de 168 metros, una manga de 23,5 metros y un calado de 5,2 metros, desplazan majestuosamente 12.000 toneladas, pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 20 nudos y tiene una autonomía de 11.000 millas náuticas a 15 nudos. Esto lo convierte en una máquina poderosa. Bueno, en Google dice 20. ...y ágil en aguas internacionales. Cuenta con una tripulación de 226 personas y tienen la capacidad de transportar a 450 infantes de marina, pero su versatilidad no tiene límites, ya que también pueden evacuar hasta 1.600 civiles en situaciones de emergencia, una característica que lo convierte en un salvavidas en momentos de desastres naturales. ¡Mal! Además, una de sus principales cualidades sobresalientes que tiene es su capacidad de carga, pudiendo embarcar hasta 100 vehículos y transportar una lancha de desembarco y 4 lanchas de desembarco para vehículos o 10 LSM. Además, cuenta con un ascensor de carga de 52 toneladas de capacidad y una grúa de 37 toneladas de levante, lo que permite realizar operaciones de carga y descarga eficientes. Además, este buque no es solo una fuerza militar formidable, sino también que es un hospital flotante, con una enfermedad que puede brindar apoyo sanitario y dos pabellones quirúrgicos. ¡Qué hermoso que es! La capacidad de atender a pacientes en situaciones críticas, disponiendo de 50 camas, salas de rayos X, laboratorios de biología, clínica dental y sala de tratamiento de quemados, garantizando atención médica de primer nivel. ¡Impresionante! La capacidad defensiva de este barco también se refuerza, ya que podemos ver cómo es una verdadera fortaleza flotante, equipada con una variedad de sistemas de armas de última generación, que garantizan su seguridad y la de la tripulación en todo momento. Uno de los componentes claves de sus armamentos es el sistema de misiles antiaéreos Mistral-3, que despliega en resafustes doble SIMBAT. Estos misiles ofrecen una capacidad letal para defenderse contra amenazas aéreas hostiles. Su precisión y rapidez lo convierte en una línea de defensa confiable contra ataques desde el aire. ¿Habrán? Vieron que yo les dije que la información que daba Google era que lo habían actualizado. ¿Será que le habrán actualizado eso también? Este video es de hace dos meses. Puede que sí, la información dice a bordo, pero bueno, no sabemos bien qué fue que se le actualizó. Además de su sistema de misiles, el sargento Aldea cuenta con tres cañones Breda de 20 milímetros. Estos cañones, conocidos por su potencia de fuego y capacidad de respuesta, complementan la defensa antiaérea del buque. Su capacidad para disparar proyectiles a alta velocidad permite abordar rápidamente cualquier amenaza que se presente en un entorno marítimo. Pero es grandísimo, che. Además, el armamento de este no es solo un testimonio de su capacidad de autodefensa, sino también de la determinación de Chile para proteger sus intereses y su territorio. Con su impresionante conjunto de armas, asegura que cualquier intento de amenaza sea neutralizado de manera efectiva, garantizando así la seguridad y la estabilidad de la Armada de Chile. Pará, ¿cuántos helicópteros pueden parar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis helicópteros pueden parar. Amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita que me ayudaría muchísimo para que el canal siga creciendo. Bueno, acá abajo en la descripción le voy a dejar el canal de Saitun World por si lo quieren ir a ver. Tiene videos muy buenos. La verdad, yo tenía pensado reaccionar a otro y me encontré a esta bestia. Es una bestia esto. No lo conocía tan a profundidad. Sabía de su existencia, pero nunca había prestado atención. Las capacidades que tenía. Cuando empecé a escuchar el video dije, wow, 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 wow. Esto tengo que reaccionarlo. El video que iba a reaccionar, a ver si me carga, era uno de las armas... A ver, déjame un momentito. El video que iba a reaccionar es este. El título del video es El Poder Aéreo de Chile. Una Sam 2 a plena potencia. Y la portada es esta. El Poder de Chile está a otro nivel. Así que probablemente lo suba más al rato. Los invito a que se pongan al pendiente. Seguro voy a subir un video. Así que ustedes esperen. Puede ser que sea este o sea otro video. Así que va a ser una sorpresa cual vaya a subir. Gente, no olviden suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós.